El trabajo y necesidad de muchos y de muchas comerciantes. Hoy estamos cambiando el enfoque y una de las acciones que se va a dar a conocer y que se estará implementando en próximos días serán estos mercados rodantes, estos diangues rodantes rescatando también vocaciones y dando una dinámica de mejora económica, pero también de mejora social. Lo que queremos es que nada de estas actividades comerciales estén al margen de la ley. Queremos que estén ordenadas y queremos que dejen de ser economías de subsistencia. ¿Qué zonas se tienen previstas?